Que tal mi gente, los saludos, amigo Karim León, vamos a echarles un pedacito, pedacillo por ahí de canciones ya que le gustó mucho a la gente ahora que hicimos ahí un cover de Christian Castro que estemos cantándole ahí en un karaoke a ver si les gusta, conveniéndole un poquito el estilo, pero pero también para dejarles el consejo una vez que toda la gente que no se cierre nomás a escuchar un solo género, no se cierren a clavarse en un solo tipo de música porque toda la música es bonita, toda la música se le aprende así que pues ahí les dejamos esto la música no tiene por qué dividirnos, al contrario mi raza, dice Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas Te me has ido, te he perdido, llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, y lloran las rosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloran las rosas, yo lloro por ti Y entre lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, los detalles, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Precisamente ahora que tú ya te has seguido Han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Ya sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Con un beso, parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Larararararara Lararararara Lararararara Es más o menos Les echamos entre las mentirías y las guitarras Errores, pero Ahí estamos, nomás para Para complacer a mi gente y un poquito Espero que les haya gustado Su compa Carolina Nos despedimos Acuérdense La música es pa' todos Y hay que saberla disfrutar Sabes Gracias.